Hola, buenas tardes para todos. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes, saludándolos desde esta, nuestra casa, el lugar donde Dios nos tiene viviendo este tiempo especial de cuarentena. Estamos saludándolos de parte de la gran familia Fundación Caminando Hacia la Luz, esperando que hayan tenido un fin de semana cargado de mucho amor, cargado de mucha oración y de mucha fe. Hoy sabemos que vendan tiempos mejores y que vamos a salir adelante. Entonces, saludándolos con mucho cariño. Recuerden quien les habla, Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones. Y hoy pues tendremos la participación de nuestro fundador y líder Elías Alcedo. Y vamos a hacer una conexión también con Barranquilla para que escuchemos el testimonio de la señora Nuri, mamá de nuestro líder. Para ella este es un espacio nuevo, entonces vamos a ver cómo funciona esto de la tecnología. Quiero invitarlos a que por favor, en el transcurso de esta, de este Facebook Live, por favor compartan y compartan continuamente este espacio para que otras personas sepan que estamos aquí, que estamos en vivo y para que puedan participar. También recordarles que ya tenemos nuestro canal en YouTube para que por favor se suscriban. Ya tenemos más o menos 30 suscriptores. Eso es muy bueno, pero necesitamos tener más suscriptores, poder compartir y llegar a otros hogares con estos mensajes de esperanza. Ha sido una oportunidad maravillosa de servicio. Les cuento que muchas personas nos han escrito, se han beneficiado, incluso personas de la tercera edad con el tema de salud mental en cuarentena lograron identificar algunos síntomas, buscar ayuda. Entonces ha sido muy importante estos espacios, puesto que nos han permitido crecer también en nuestra labor de servicio. Recuerden que la misión de la Fundación Caminando Hacia la Luz es servirle a la humanidad y llegar a muchos corazones. Entonces ya se nos están conectando. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Qué alegría verles, qué alegría saber que nos siguen, saber que esperan estos espacios. Entonces lo más esperado hoy pues es ese tema, un tema que nos toca las fibras del corazón. De hecho, hoy cuando lo estábamos hablando con Elías y organizando decíamos, wow, qué hermoso ha sido Dios en la vida de Elías y en la vida de muchas personas donde Dios ha sido fiel a responder a las oraciones de sus madres y a sus angustias. Entonces hoy tenemos ese tema, el amor de mi madre me salvó de la adicción. Es un tema, es un tema hermoso, entonces esperemos estén ahí participativos. Recuerden por favor compartir en este momento ahí en su pantalla, usted puede compartir e invitar a otros a que se unan a este Facebook Live. Y cuando terminen, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, el canal es Lili Contigo. Por lo tanto, pueden estar ahí, van a quedar todos los videos, ahí están para que se suscriban. Importante que nos ayuden a multiplicar esta información. Entonces, gracias a todos, ya estamos viendo sus saludos. Recuerden que para nosotros es importantísimo que nos saluden, que se acuerden de nosotros, que nos dejen sus mensajes, puesto que esto se ha vuelto, digamos que nuestra pasión en cuarentena y es llegar a sus hogares y saber de ustedes y saber cómo se encuentran. Entonces, muchas gracias a todos. De verdad, ya tenemos muy buena asistencia. Obviamente, no como el circo de los hermanos Gasca, que tuvo ochocientas mil vistas. Nosotros no hemos llegado a eso, pero bueno, este también es un mensaje que llega cargado de motivación y cargado de optimismo en esta cuarentena. Entonces, bienvenidos a todos. Hoy es un día lleno de muchas cosas positivas. Feliz semana, deseamos que tengan una semana llena de amor, llena de felicidad, que aunque parezca que las cosas se ponen difíciles, pues acudamos a la fe y no perdamos esa actitud positiva frente a la vida, que es fundamental. Entonces, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por sus mensajes y pienso que ya estamos listos para para empezar hoy con la presencia del líder Elías y vamos a hacer un intercambio de comunicación también en Barranquilla con la señora Nuri, mamá de nuestro líder Elías y pues también ella es la protagonista tras bambalinas de todo esto que hoy se llama la gran fundación caminando hacia la luz. Entonces, muchas gracias a ustedes, bienvenidos y los voy a dejar con el protagonista de hoy, que es el líder Elías. Nos vemos ahora más tarde. Recuerden compartir, por favor, compartan. En este momento pueden compartir el video e invitar a otros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Dios los guarde y los bendiga a todos. Qué bendición tenerlos hoy lunes con nosotros. Venimos una semana de bastante oración de parte de mi familia, orando por todos, por todos, por Colombia, por el mundo y por todas las personas que de una u otra forma tienen que ayudarse para encontrar el camino verdadero de la salvación que está en Dios. Hoy el tema muy bonito es un tema que realmente me hace revivir muchas historias de mi pasado y que espero que le sirvan a todos. Bueno, y la participación de mi madre hoy que va a estar desde Barranquilla pues brindando un testimonio. El tema es el amor de mi madre me sacó de la adicción y es la realidad, ¿verdad? Entonces lo dividí en cuatro en cuatro puntos. Uno es el rol de mi mamá en la infancia. Les quiero comentar de la edad desde los cero hasta los 13 años. Vengo de un hogar muy bonito donde estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos. En ese momento nada más éramos cuatro hermanos. Y de un hogar normal, de un padre trabajador, de una madre pues en esa época, como muchas madres sumisas, a estar en la casa, a ser más que todo ama de casa. O sea, porque esos eran los tiempos de antes, ¿verdad? Que las mujeres pues se casaban y eran para estar en la casa de una u otra forma sirviéndole al esposo y a su hogar. Bueno, es una edad pues muy bonita. Mi mamá pues lógicamente nunca pensaba que ese hijo tan bello y gordo. Y que me comentaba ella que comía bastante y hermoso y juguetón. Pues nunca esperaba más adelante lo que sucedió en la vida de uno. Entonces fue una madre de bastante compromiso. Una madre que nos amó mucho. Una madre que se dedicó al servicio de nosotros, a atendernos, a bañarnos, a cuidarnos. A arreglarnos las cosas para el colegio. Estudié en un colegio, la normal de varones en esa época. Y bueno, fue una época muy bonita en todo el sentido de la palabra. Me gustaba mucho el deporte, el fútbol. Y mi mamá pues siempre ahí sirviéndonos a nosotros. Esa fue mi infancia. No quiero dar más detalles. Es una infancia pues lógicamente como todo niño, con sueños, con la familia ilusionada, con el varón. Yo soy de los cuatro hermanos, soy el tercero. Nosotros somos cinco. Son tres mujeres, dos hombres. Y yo soy el tercero. Entonces la situación, la vivencia de mi infancia pues fue de muchas cosas. Yo vivíamos con un abuelo, con mi abuelito Papache y él pues ahí siempre sirviendo también y ayudándonos. Y fue una persona muy especial en mi vida. Igual pues mi mamá, porque mi abuelo pues se encariñó bastante conmigo. Y igual pues era como el pechichón de él. Y igual me convertí en el pechichón de mi mamá. El segundo rol pues de mi mamá en la adolescencia y en la adicción. Ahí es donde ya empiezan a cambiar las cosas. Yo empecé el consumo a los 13 años de edad. Ahí empecé y pues inicialmente pues como todas las madres no se dieron cuenta. Yo vivía una vida de consumo normal. Empecé con la marihuana y pues iba y salía y llegaba y entraba a mi casa. Y pues claro mi mamá no se dio cuenta nunca por un momento de la problemática mía. Porque pues uno se echaba gotas. Normalmente pues iba. No tenía todavía un desorden de personalidad. Y una serie de cosas en la cual pues mi mamá pues normal. Normal hasta que llegó el consumo. Y pues lógicamente la conducta aditiva mía ya fue mostrando cosas en la casa. Entonces cuando yo hablo del amor de mi mamá. Pues lógicamente usted sabe que cuando uno es adicto. Uno es el que enferma a la familia. Yo a veces le digo a mis muchachos que es que mi familia no se metió en mi vida. Yo me metí en la vida de ellos. ¿Verdad? Cuando ya empezó el problema de consumo y ya el consumo fuerte. Pues lógicamente también empecé a enfermar a mi familia. Y especialmente a mi mamá. Entonces ¿qué pasaba con mi mamá en ese momento? Pues mi mamá lo normal. Se convertía en una madre permisiva. Cuidando a su hijo. Pues no creía lo que estaba viendo. Defendiéndolo a todos. Porque las madres cuando hay una oveja descarriada. Se pegan más a ellos. No es que ellos no quieran a los demás. Sino que se preocupa por la persona o el hijo que está descarriado. Entonces el punto de atención en la casa era yo. Por mis conductas. Entonces si me cogía algo. Pues mi mamá tapaba la falta para que mi papá no me castigara. Si salía y llegaba tarde igual también ella tapaba faltas. Y la fui desafortunadamente enfermando. En esta enfermedad de la familia que es la coadicción. Ahí ya la conducta mía se fue complicando cada día más. Ya empezaba a tener conducta más preocupante. Andar más en la calle. A hacer más cosas. Que de una u otra forma pues. Por el amor de mi mamá. No, no es. Igual se los digo a todas las madres. Por el amor de mi madre. Lógicamente ella tapaba la falta. Se convertía en permisiva. De una u otra forma. Permitía cosas para que yo no recibiera castigos. Ni en esa época pues los castigos eran muy fuertes de parte de papá. Entonces fue cada día enfermando a mi mamá. Hasta el punto de hacerla poner nerviosa. Ya mi mamá llegaba a un momento en que claro. Si me veía con una cerveza se ponía nerviosa. Se ponía nerviosa. Se ponía miedosa. Se transformaba ella también. Porque ya sabía las consecuencias de mi problemática. Más sin embargo pues ella me regañaba. Sin embargo me decía el día cambia. Más sin embargo pues mi mamá. Afortunadamente no perdió la perseverancia. No perdió la fe en Dios. Aunque mucha gente le decía. Que ya yo no tenía. Cura. Que ya estaba perdido. Porque lo mío es honestamente un milagro. Y un milagro por ese ángel que uno tiene que se llama madre. Y que uno sin darse cuenta. También estaba destruyendo la vida de ella. Porque en la familia sufría. Sí, sufrían mis hermanos. Pero mi mamá sufría demasiado. Y el sufrimiento la convertía en permisiva. Si mis hermanos la llamaban. ¿Cómo está el día? No, bien. Entonces me tapaba. Vivía tapándome, tapándome, tapándome. Si cometía un delito afuera. Pues lógicamente ella llegaba. Y trataba de reponer el daño que yo hacía. Para que no me hicieran daño. Cuidándome siempre para que no me hicieran daño. Hasta el punto de que mi mamá no dormía. Porque ella le daba mucho temor. De que algún día pues la llamaran y le decían. El día lo mataron. Entonces ella paraba tomando tinto. O sea, adelgazó bastante. Pero con todo y esas situaciones me tapaba mucha falta. Me tapaba. Era muy permisiva conmigo en esos momentos. A veces vecinas y personas le decían. Mira, es que tu hijo anda así. Y ella le daba rabia como a todas las madres. Que no le gustaba que hablara mal de los hijos. Entonces ella estaba totalmente ciega. ¿Verdad? Y mi enfermedad. Pues la enfermó ella. Y llegó hasta un punto de una manipulación tremenda. En que ella ya me tenía miedo. Me tenía temores. Si yo llegaba drogado. Pues ella se asustaba mucho. Pensaba que yo iba a hacer un daño. Que le iba a hacer un daño a ella. Por todas las cosas que sucedían. En todo esto. Entonces. Pero mi mamá nunca perdía la fe. Y ese es un mensaje que le quiero dar a las madres. O sea, no pierdo la fe. Mi mamá siempre perseveraba. Mi mamá siempre me decía que algún día tenía que salir de eso. Igual, pues presionada por un padre. Presionada por unos hermanos. Mis hermanos, pues, le mandaban dinero a ella. Y ella a mí me daba. Pero era para que yo no robara. Para que... O sea, llegamos hasta el punto en que mi mamá a veces. Y en esta charla le pido mucho perdón. Aunque ya yo le pedí perdón a ella. A veces la dejaba sin comida porque me daba el dinero a mí. Y ella me decía, no importa. Yo veo cómo hago. Entonces, todo el daño que hice a una madre. Y que ella, en ese momento, pues, no tuvo el carácter suficiente. En ese momento. Estoy hablando de mi adolescencia y de adicción. En ese momento, pues, ella no tuvo... Yo creo que, como toda la madre, se siente en una impotencia grande de que uno no cambie. O sea, querían que cambiara, sí. Ella oraba, rezaba. Eso le pedí a Dios siempre. Yo le hice pasar muchas vergüenzas. Muchas vergüenzas. Y ella, en su rol de madre, con la frente en alto, defendiéndome, cuidándome, protegiéndome. Peleaba con mis hermanos. Peleaba con todo el mundo. Pensaba que... Hasta el punto que decían que a mí no... Es que ustedes no quieren elías. Es que ustedes no quieren elías. Es que ustedes no le entienden. Pero familia, era que yo la enfermé en ese proceso de la adicción mía, que fue muy fuerte. No quiero dar muchos detalles. Sencillamente, creo que, con lo que le estoy diciendo, las madres y la familia entienden. El dolor de una madre cuando ve que un hijo se está saliendo del camino. Y ella, pues, lógicamente, se centró en uno, ¿verdad? La enfermedad de ella se centró en la manipulación mía para yo conseguir lo que yo quería. Entonces, pues, lógicamente, si llegaba con temores y gritos y decía, si no me das plata, pues, yo hago aquí, cojo y me llevo esto y me llevo lo otro. Pues, lógicamente, ella tapando, 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 tapando. Pero hoy me doy cuenta que todas esas cosas también fueron producto de que ella tuvo toda la paciencia del mundo. Y que en su corazón había una fe grande en que yo me iba a recuperar. Entonces, ella, por evitar dolor, como a veces somos los padres, tratamos de evitarle dolor a nuestros hijos. Evitamos que nuestros hijos sufran por lo que, para que, para que no vivan la vida de pronto que uno vivió. Entonces, uno comete también muchos errores y la familia comete muchos errores. No le estoy echando la culpa a nadie, familia, ni a mi familia, ni a mi, no, me tocó a mí. La situación fue para mí y me tocó a mí. Lo que pasa es que todo, todo el mundo quería que yo cambiara, pero en ese momento yo no quería cambiar. O no era que no quería cambiar, era que era esclavo de la adicción. O sea, dominaba más, yo era un títere de la adicción. O sea, mis emociones y todo se movían por el lado de la droga. O sea, no había el control, no tenía la autonomía para decir que no. Yo le prometí a mi mamá, me la arrodillaba a mi mamá. Igual, en los momentos de mi sobriedad, pues yo la cuidaba, barría, trapeaba. Pero todo eso era parte de una manipulación para conseguir lo que yo quería. Entonces yo a ella le barría, le trapeaba. Si estaba enferma, le hacía su sopita, le llevaba su medicamento. Pero era con el fin de conseguir algo, ¿verdad? De conseguir algo para yo seguir haciéndome daño. Y ahí es donde viene la situación donde ella peleó con mi hermana, peleaba con mi papá. Hasta el punto de que casi se separan. Eso fue un caos total. Ella evitó muchas cosas de mi familia conmigo. Porque todo el mundo, pues lógicamente en la desesperación que tenían con mi problemática, pues le decían, pero, ella le decían, vieja Nuri, pero déjelo, ya está bueno, déjelo que él haga su vida, ya que él haga lo que él quiera. Pero la perseverancia. Mi mamá nunca dudó. Mi mamá es una berraca. Mi mamá ha sido una berraca en la vida de nosotros, grandemente. Nosotros pasamos por muchas situaciones, situaciones muy duras de nuestra vida, de mucha, mucha dureza. Y mi mamá era ahí el palo de sostén. Pues estoy hablando de mi mamá, porque hoy el tema es ese. El amor de mi mamá me sacó. Igual, influenciaron mucho en mi vida. Mi padre, claro. Mi hermana Lucy y mucha gente. Pero hoy el tema es de mi mamá. Pero mi mamá es una berraca. Mi mamá, no voy a dar detalles, pero sufrimos mucho. Llegó un momento en nuestra vida en que nos tocó separarnos a todos. Muchas cosas sucedieron. En la parte económica también nos vinimos abajo. Sufrimiento por muchas cosas. Mi mamá, yo la considero hoy una berraca. Ella fue el sostén de nuestro hogar. Yo me descarrié, pero mis otros hermanos todos son muy sanos. Pero por la fortaleza de ella. Porque ella era la que manejaba el hogar. Es una gran administradora. Una gran madre. No tengo nada que justificar a mi madre. Yo la enfermé y de su enfermedad ella perseveró, perseveró y perseveró hasta lo último. Eso fue en la parte de mi adolescencia, que fue la época más rebelde mía. De rebeldía, de hacer lo que me daba la gana. De que para mí un no era un sí. Y eso a ella todo le preocupaba. Ella me rogaba, pero ella en sus oraciones, en sus oraciones, en su fe, en su fe, siempre pensaba en que su hijo iba a salir adelante. En la otra parte fue el rol de mi madre en el tratamiento. Entonces, pues lógicamente se tomaron las medidas que afortunadamente en esa época, a pesar de la debilidad de mi madre o la debilidad que yo, la manipulación en la cual enfermé y también a mi madre, ella tomó la decisión conjuntamente con mis hermanos y tomaron la mejor decisión de su vida. Y fue a ingresarme a la institución, donde yo me recuperé. Ahí empieza mi proceso y el proceso, pues lógicamente, empiezo primero, pues como enamorarme de mi cambio. Empiezan los procesos de arrepentimiento, de sentido de culpa y el daño, porque es que a uno le causa mucho daño a la familia sin querer. Pero a pesar de todo ese daño, madre es madre. Y madre tiene un corazón tan grande que ellos eso lo olvidan. La madre nunca espera de ti que tú le devuelvas hoy dinero por lo que ella hizo. Ellos nunca piensan en ese interés económico. Ellos lo que quieren es ver un hijo y un hijo bien. También, sea el que sea. Y ahí empezó mi mamá. Y le doy gracias a Dios, porque igual mi mamá ahí también, igual que yo estaba haciendo mi proceso, mi mamá también empezó a hacer un proceso. Y le tocó un proceso psicológico, un proceso con trabajo social, un proceso con profesionales, porque pues lógicamente ella tenía que también romper la codependencia. Y tenía que también de sanar ella su alma, de sanarse ella. En la medida en que yo me iba sanando, ella también se iba, tenía que sanar, tenía que empezar su sanación. Y empezó un proceso, y un proceso muy fuerte. Un proceso donde le decían, no, pues, doña Nuri, usted está haciendo lo que puede hacer, pero si su hijo no quiere cambiar, ¿qué puede hacer usted? Fortalezca su usted. Mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá, tanto el amor que tenía conmigo, que hasta dejó de vestirse, dejó de arreglarse el pelo, dejó de viajar, dejó de hacer tantas cosas por andar pendiente de mí. Así de sencillo, por andar pendiente de su oveja descarriada. Entonces esto también causó, pues, en la familia situaciones, ¿verdad? Porque pues lógicamente crean situaciones como a la familia actual le está creyendo situaciones. Yo a veces veo en el proceso a la familia y empiezo a ver cambios en la familia y empiezo a ver que el hijo le da rabia. Igual a mí también me daba rabia, me daba ira cuando ya mi mamá no se dejaba manipular. Cuando yo a mi mamá le decía, mami, yo estoy aburrido y me quiero ir. Y mi mamá, más fortaleza, más me decía que me tenía que quedar. Entonces, ella también empezó un proceso. Gracias al proceso que yo tuve, porque es un proceso que también maneja la parte profesional. Ella se sometió a un proceso, aceptó también su debilidad como madre, se dio cuenta que falló como madre, pero empezó a trabajar sobre la fortaleza de ella. Ya hasta el punto que hoy mi madre no se deja manipular de mí ni de nadie, ¿verdad? Porque eso fue lo que aprendió ella, la fortaleza, para poder tomar rienda en el problema para poderlo manejar. Entonces, en el proceso de recuperación, pues sí, mi mamá se sometió 100% al proceso. Mi mamá no dejaba de, en esos tiempos, pues las terapias eran, habían dos días de terapia. Eran los miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 1 a 6 de la tarde. Pero el programa donde yo me recuperé había, tenía una sede aparte que se llamaba Nuestra Casa, donde estaban todos los profesionales. Y mi mamá tenía que ir a citas allá con psicología, con trabajo social, con una terapeuta de familia, y empezó a hacer un proceso ella, y yo haciendo el mío y ella haciendo el de ella. Entonces, en ese proceso de recuperación fue lindo, porque pues empezó todo lo que fue la etapa del perdón. La etapa donde los resentimientos quedaron atrás, donde yo no le he hecho la culpa a ninguno de ellos, ya, de nada. Sí, la primera escuela que uno tiene se llama Familia, y de pronto nuestros padres se equivocaron de una u otra forma. Pero también tienen la opción de que esas fallas, pues también aceptarlas y también mejorarlas. Y mi mamá empezó a mejorar todas esas fallas, de una u otra forma, de su sensibilidad como madre, ¿verdad? Del dolor que yo le causé a ella, y de todas las situaciones que se vivieron, y que ella perseveraba y perseveraba. Mi mamá empezó los caminos del Señor, mi mamá empezó a orar, mi mamá empezó a ver la recuperación mía, empezó a ver las cosas. Entonces, llegamos a tener una excelente comunicación, familia. ¿Qué es lo más importante de esto? Es mantener una buena comunicación. A veces nosotros estamos en un tratamiento, y pensamos que por estar en el tratamiento, ya nos recuperamos. No, en el tratamiento hay que limar las perezas. Hay que pedir perdón por lo que uno hizo. Perdonarse uno y perdonar a los demás. Y empezar un proceso de buena comunicación. Entonces, era donde yo a mi mamá le hablaba, le comentaba. Mi mamá no veía cuando era miércoles, no veía cuando era domingo. Se desesperaba por estar en el proceso. Y, lógicamente, fuimos sanando, o fue ella sanando su corazón conmigo. Y se fue fortaleciendo. O sea, mi mamá cambió el corazón, dejó de pensar con el corazón, y empezó a pensar con la razón. Y fue cuando ya vi que mi mamá empezó un proceso donde ya la vi más bonita, donde empezó a amarse ella más, a tratar de vivir su vida, porque igual la estaba esclavizando en ese sentido. Y ella empezó y perseveraba, y ella fueron, el tratamiento mío fueron 36 meses, y ella, 36 meses, sin fallarme, hizo todo lo posible para que yo me sustituyera. Ya yo le decía, mami, estoy aburrido, me quiero ir, y se me paraba, ya me decía, no señor, usted tiene que terminar su proceso, usted tiene que cambiar, usted tiene que ser una persona digna de la sociedad, y no se preocupe, y yo lo apoyo. Y todo ese proceso, mi mamá, fortaleciéndose fuertemente en ese proceso, se fortaleció ella, y me fortaleció a mí. Porque ya mi mamá no vivía de mentiras, que yo le echaba, ya mi mamá no se dejaba manipular, como yo la manipulaba, ya mi mamá tomó la rienda de su carácter, y ella dijo, ahora llegó la época de mi recuperación. En una época fui permisiva, en una época mi hijo con su conducta me hizo daño, pero ya llegó la época donde dijo ella, yo tengo que tomar la rienda, y aquí voy a hacer que mi hijo salga adelante, y fue cuando fortaleció su carácter, y me puso la tabla, como uno dice, como es, o sea, o cambias, o cambias. Y afortunadamente, se dio los resultados. Y yo sé que fue por mucha oración, porque sé que mi mamá es una mujer de mucha fe. Y eso, pues, alegró mi corazón, empezamos un proceso, ella se sometió a un proceso, y ese es uno de los consejos que yo le doy a la familia, a veces la familia piensa que tenemos la razón, a veces pensamos que la sabemos todos, a veces nos bajamos nuestra cabeza, a veces nos reconocemos nuestros errores, a veces como padres tampoco pedimos perdón, y ahí empezó, mi mamá también me pidió perdón, y empezó una buena comunicación, y un entusiasmo muy grande para salir adelante, y una motivación interna. Entonces, ese amor de esa madre, que al principio fue enfermizo, que de una u otra forma, ese amor de permisividad, o de manipulación, o de justificación de mis fallas, que tenía mi mamá, lo cambió por un amor verdadero, justo, porque empezó a hacer un proceso, ella con ella misma. Entonces, es una gran bendición, y me voy al otro rol, que es el rol de mi recuperación. Yo, en mis testimonios, a veces les he dicho, que mi mamá a veces me decía, en oración me decía, cuando yo andaba en esa época tan fuerte, familia tan fuerte, me decía, estoy pidiéndole a mi Dios, que si ojalá te lleve Dios, yo lloraré ocho días, y descansaré toda mi vida. Hasta ese punto, llegó mi madre, de la desesperación, y de la impotencia, ¿verdad? De hacer las cosas. Pero el proceso de recuperación mía, yo le hice una promesa a ella, se la hice también a mi padre, y le dije un día, le dije, mami, por mí no vas a sufrir más. Y, gloria a Dios, empezaron todas las cosas buenas. Ella empezó, mi mamá, a ser la mujer que era, mi mamá viajó a Mayán, y se fue a Panamá, ya vivió una vida diferente, ya era una paz, y yo eso que me da, yo creía que, mi mamá, los problemas de ella, eran otros problemas. Resulta que el problema de mi mamá, era yo, independientemente de las necesidades, que teníamos en esos momentos. Y ella empezó a ser otra, otra, otra persona, se puso gorda, se puso bonita, vivió una vida diferente, ya no vivía con la zozobra, ya no vivía con ese susto, ya no vivía con eso, y esa fue una de las promesas que yo le hice a ella, un día, cuando le prometí que, que no iba a sufrir más por mí. También le digo que, el amor, el amor, el amor, el amor, no se transmite, garratico diciendo amor, el amor se transmite más, por comportamiento. Cuando uno ama a una persona, su comportamiento tiene que ser honesto, porque yo, ¿qué le puedo decir yo a mi mamá? Te quiero, te amo, muchas veces se los dije, muchas veces le prometí cosas, nunca se las cumplía, ¿verdad? Entonces, entendí, que para decirle a mi madre, que yo la amaba, con todo mi corazón, no tenía que decirle, te amo, con todo mi corazón, todos los días. Tenía que mostrarles, con mi comportamiento, que yo la amaba. Y hasta hoy, se lo he demostrado. Yo le he dicho, el día de la muerte de mi padre, pues, mi familia, yo tenía una paz en mi corazón, grandísima, y yo veía a mis hermanos llorando, claro, a mí me dolió mucho, mucho porque mi padre, también bregó conmigo, y pues lógicamente, lo quiero con todo mi corazón. Pero yo tenía una paz tranquila, porque también se lo había dicho a mi papá. Y mi papá era el hombre más feliz, mostrándome la foto, y mostrándole a todo el mundo, del cambio de uno. Y yo un día le dije, viejo, porque los quiero, no van a sufrir más. Y por eso yo estuve tranquilo, porque le había cumplido hasta ese día. Y hasta ese día, él se fue. Yo sé que mi viejo se fue en paz, porque vio lo que quería ver en vida. Igual se lo digo a mi madre. Yo sé que mi mamá, tiene dificultades, ahora ya no es tan joven como antes, ya no tiene la misma fuerza de antes. Pero yo sé que mi mamá en su corazón tiene una paz, porque ella lo que quiere ver, o lo que ha querido ver es de su hijo, lo está viendo, lo está viendo. Afortunadamente, gracias al amor de ella, gracias a las oraciones de ella, gracias a que mi mamá nunca me dejó solo. Nunca me dejó solo. Siempre fue una persona que estuvo ahí. Siempre estuvo conmigo, en la buena y en la mala. La criticaron, la ofendieron, la atacaron demasiado, por ser permisiva conmigo. Pero ella no bajó la guardia. Hasta lo último, perseveró, para alcanzar este gran logro, que se lo debo a Dios, se lo debo a ella, porque estoy hablando del amor de mi madre. Y el amor de mi madre, es el que me ha hecho mirar hacia atrás. Cada vez, yo al principio, en mi proceso de recuperación, el primer año de mi recuperación, pues todavía había intenciones de que, voy a tomarme una cerveza, pero siempre miraba hacia atrás, y miraba, miraba ese rostro de mi mamá, miraba cuando ella sufrió, conmigo, y miraba lo que era feliz ahora. Entonces, eso me daba fuerza, para yo seguir adelante. Para yo seguir adelante. Y más, la promesa que le hice, que hasta hoy se la he cumplido. Y espero cumplírsela, hasta los últimos días de mi vida, porque es una promesa que se la hice, para que ella no sufriera. Por lo menos, quité un problema, de la vida de ella. Que yo sabía que no era un problema, era un problema, un grande, el mío, en la vida de mi mamá. Entonces, la recuperación ha sido un éxito, porque ella también se sometió, porque ella también aceptó, porque ella se dejó llevar, del proceso. Y eso fue lindo, porque, pues lógicamente, la familia quiere que uno cambie, ¿verdad? Pero si uno no quiere, es difícil. Y también le digo algo, uno espera a veces que uno cambie, pero primero tiene que cambiar la familia. Entonces, la familia tiene que pensar lógicamente. La madre tiene que luchar, hasta lo último, pero con responsabilidad y compromiso. Y tampoco, se puede llevar su vida, por delante, por estar pendiente, de otra persona, que en este momento, no le está dando el valor, que es. Entonces, ese es el mensaje que les doy. Ese es lo que yo quería compartirles a ustedes. Y, y lo que yo quería decirles era, que, que, madre, como madre, no hay ninguna. Entonces, le doy mil gracias, a esa madre, que, que mide un metro y medio, pero, la perseverancia, la fe de ella, y la fuerza de ella, de ver a su hijo bien, lo logró. Y hoy lo está logrando, y hoy lo está viendo, gracias a la fe, al poder de Dios. Y todo esto tiene un proceso, hoy hablo de mi madre, pero, hubo, hubo, hubo muchas personas, que también, estuvieron, influenciando en mi cambio, y que me apoyaron, durante todo un proceso, que sacrificaron domingos, que sacrificaron días, que sacrificaron cosas, por ir a visitarme, por llevarme, una merienda, para comer, que sacrificaron tiempo, bastante tiempo, para poder ayudarme. Pero le agradezco a Dios, por esa madre, que me dio. Y si Dios me permite, volver a nacer, quiero nacer, en el hogar, de mi familia. Qué hogar tan lindo, tan hermoso, qué madre tan fuerte, qué madre tan luchadora, y que todavía sigue luchando, y eso es una berraca, una berraca, y de aquí le mando, un beso grande, le digo que la amo, con todo mi corazón, y que la forma de decirle, que la quiero, es sencillamente, estar como estoy. Y ustedes familia, aprieten el corazón, ante los hijos, primero la razón, que el corazón. Pero si realmente quiere, que su hijo cambie, o busque el camino del cambio, ustedes son las primeras, que tienen que cambiar. Dios las guarde, Dios las bendiga, voy a que mi mamá, comparte un ratito, con ustedes, la tenemos ya en vivo, entonces, ahí va a hablar, con ustedes un ratito, le va a comentar, algún parte del testimonio, y le doy gracias por ella, le doy gracias por todas las madres, pero déjense llevar, cuando entran a un proceso, por favor, déjense llevar. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por seguir ahí, en el Conectados, bueno, estamos haciendo, hoy este Facebook Live, buenas tardes, señora Nuri. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo están? Bien, señora Nuri, estamos acá en un Facebook, muy bien, señora Nuri, tienes a toda la gente, escuchándote, y quieren oír, tu testimonio, y el mensaje que tienes hoy, para las familias, les estoy presentando, la señora Nuri, la mamá, Lidia Díaz. Los familiares, que se encuentren ahí, este testimonio, es de, mi hijo, como madre, de mi, Elía José Salcedo Martínez, hace varios años, sufrí el flagelo de la droga, cosa, que nosotras, las madres, tenemos que estar, detrás de todo, pendientes, quienes somos amigos, con quien salen, con quien entran, pero hay momentos, en que, todos, nos tiran tierra, en los ojos, pero como madres, tenemos que estar, al pie, y sacarlos adelante, no los podemos, abandonar, tenemos, y no podemos ser, tampoco, permisivos, porque ellos, vienen con mentiras, con engaños, y uno, como madre, al fin, creemos, que le estamos haciendo un bien, pero no, tenemos que darle, mano fuerte, y sacarlos, de esto, hoy en día, gracias a Dios, benditos a Dios, hoy tengo a esta Elías, como un ejemplo, para la sociedad, y para todos aquellos, que pusieron, la droga, ahí está, con un hogar, lindo, ejemplar, con una, esposa, brillante, unos hijos, especiales, por eso, les digo, a todas las madres, y a todos los familiares, no los desamparen, no les den la mano, mano dura, no les crean todo, pero, firmen, y no se dejen, llevar de ellos, porque el tratamiento, es lo único, que sale adelante, señores, madres, hoy me siento, complacida, me siento bendecida, en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque han hecho, el milagro más grande, de la vida, ese hijo, lleno de bendiciones, está hoy, con una, buena fundación, que eso era, lo que, él le exigía, Cristo Jesús, y Dios, se lo consiguió, consiguió, para, beneficio, y para ayudar a todo, aquel que necesita, de él, ahí lo tienen, lleno de amor, lleno de felicidad, señores, madres, no los abandonen, nunca, estén, dándole la mano, pero no se pongan, a creer, todo que, mire esto, que el otro, no señor, digan, para adelante, porque nosotros, no podemos, sino sacarlo, adelante, porque ellos, son manipuladores, ellos, nos quieren enrollar, pero ya uno, tiene que saber, manejarlo, querido padre, de familia, te lo da una madre, que sufrió, el flagelo de eso, pero aquí estoy, feliz, contenta, lleno de bendiciones, porque Dios, es grande, poderoso, y no nos abandona, cuando estamos, somos buenas madres, muy bien, mamá Nuri, mamá Nuri, todo el mundo, la está saludando, le mandan saludos, de varias ciudades, las mamás, de los reeducados, gracias, por esa oportunidad, doña Nuri, yo quiero que nos cuente, un poco, que aprendió usted, mamá Nuri, realmente, le mando muchas bendiciones, a todas las madres, de los reeducados, pero porque estén reeducados, no los dejen de abandonar, estén pendientes de ellos, así es, mamá Nuri, mamá Nuri, bendiciones, que Dios me los siga bendiciendo, y que ahí está la fundación, y ahí está, el líder Elía, y ahí está la líder Lili, cuando tengan tropezones, ahí están ellos, así es, mamá Nuri, cuéntenos un poco, de qué le sirvió a usted, el tratamiento, en su vida, el tratamiento, que Elías hizo en hogares, CREA, ah no, tuvo un subtracamiento, hizo varios tratamientos, el primer tratamiento, lo llevamos, y todo bien, perfecto, se redujo, pero volvió otra vez, y cayó, ya después, sí, el segundo tratamiento, le puse mano fuerte, ya con mano fuerte, su hermana Lucy, lo ayudó, estuvo pendiente, toda su familia, al lado de él, y nosotros, su mamá, al pie de todo, no le aceptábamos, nada, 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 nada malo, y ahí salió adelante, y ahí está, con orgullo, y me siento feliz, contenta, cierro mis ojos, y sé que los dejo, en buenas manos, y en manos de Cristo Jesús. Mamá Nuri, ¿qué le podemos decir, a esas mamás, que hoy lloran, están en depresión, en tristeza, porque sus hijos, no han podido salir adelante, porque quizás, no han tenido fuerza, para llevarlos a un tratamiento, o no los han podido ayudar, ¿tú qué piensas, que fue lo que a ti, te sirvió, para llegar a ayudar, a tu hijo? No, yo también, lloré, sufrí, transmuché, no, bastante, pero siempre, pidiéndole a Dios, con fortaleza, y con amor a Dios, pidiéndole, que me abriera los campos, para poder, llevar a Elías, y que Elías, fuera hoy, el hombre que es hoy, no se desmayen, madre, no se desmayen, sigan luchando, sigan pidiendo, diciéndole a Dios, que para ustedes, va a haber la luz, y mañana, van a ser, agradecidas con Dios, y con ustedes mismos, por darle la mano, ni tampoco, los tiren a la calle, tampoco, porque, la calle, trae peores cosas, querida madre, pendiente de ellos, no los abandone, nunca, denle todo el apoyo, que necesitan, porque el adicto, necesita, del apoyo, y del amor, de la madre, del padre, y de toda la familia, de la familia, bueno, doña Nuri, muchas gracias, despídase, por favor, de la gente, que la está viendo, y, pues, qué buen testimonio, gracias, doña Nuri, por creer, por darnos, ese buen hijo, para que lo disfrutáramos, como líder, como padre, como esposo, como amigo, gracias, de parte de toda la familia, fundación, caminando hacia la luz, por no dejar de creer, por perseverar, porque realmente, Dios le hizo el milagro, gracias a sus oraciones, y a su perseverancia. Así es, Lili, muy, un milagro, muy grande, grandísimo, porque me siento, orgullosa, y agradecida, primero con Dios, y hoy, orgullosa de él, de una familia, bella, que tiene una esposa, maravillosa, unos hijos, de ellos, y les digo a su, a la madre, a la familia, no desmayen, no descansen, sigan, y sigan el camino de Cristo, Jesús, que es el único, que nos ayuda, no desmayen, madre, no desmayen, y no los alcahueteen, porque ellos son manipuladores, no los alcahuete, ay, que el hijo me miró mal, que la doctora me hizo esto, no señor, palante mi hijita, hasta que saquen a su hijo adelante, vea el ejemplo de Lía, tantos años y ahí lo tienen. Así es, gracias mamá Nuri, Dios la bendiga, muy bien, muy bien, muy bien, bueno señora, muchas gracias a las madres, por estar muy bien, y muchas felicidades, que Dios la siga bendiciendo a cada uno de los hogares, no desmayen, madre, no desmayen, porque esa es la misión, que tenemos que cumplir, nosotras las madres, ante Dios. Así es, muchas gracias señora Nuri. Bueno Lili, que Dios te bendiga, y un beso grande. Bueno familia, aquí estoy un poco quebrantado, porque puede ser revivir cosas, es como recordar todo lo que se vivió, todo lo que se vivió, todo lo que mi madre sufrió, y que, no, pues quebrantado totalmente, agradecido con Dios, por esa madre que me dio, por esa fortaleza, ya la oyeron, ya la vieron, ya saben como era, me quedo casi sin palabras, estoy conmocionado aquí, mi corazón, la tengo tan lejos en este momento, está enfermita, pero mi gran felicidad, y mi gran satisfacción, es que ella sea feliz, y la mejor forma de hacer eso, es haber dejado mi pasado atrás, madre es madre, y ella, duchadora, una berraca, y, ya vio como hablan, casi confronta como yo, todo eso lo aprendió en el proceso, ya, se dan cuenta que habla de que no se dejen manipular, de que no se dejen echar carretas, de que, de que si su hijo, su hijo tiene que empezar un proceso, y tiene que terminarlo, y si está afuera, tienen que, la autoridad es internarlo a cualquier fundación, o a que cambie, porque el que persevera alcanza, hay a unos que le toca pasar muchas cosas, hay a otros que en una sola vez cambian, pero todo es un proceso, y todo, pero todo tiene que iniciar, como, como, como tiene que iniciar, que mejor testimonio que el de mi madre, que mejor testimonio, escucharla, que mejor testimonio, que me diga que ella hoy es feliz, y está orgullosa de mí, se lo merece, se lo merece ella, se lo merece, porque ella sufrió mucho, demasiado, yo obvié muchos detalles, pero nuestra vida familiar tampoco fue muy fácil, una serie de situaciones, de problemas, ella mantuvo su hogar, lo sostuvo hasta lo último, no fue una cobarde, no salió corriendo, y hubo situaciones muy difíciles en la vida de nosotros, que es para que hoy, estuviéramos en un momento difícil, pero tengo una gran familia, tengo unos hermanos, que los quiero con toda mi alma, todos participaron de a poquito, pusieron un granito de arena, en la recuperación mía, todos, todos, también mi sobrina, Jessica, que en ese momento era la más, la mayor, pero todos, todos pusieron un granito de arena, y perseveraron conmigo hasta el final, no se desmotivaron, creyeron, le creyeron al que tienen que creerle, que es Dios, y bueno, la gloria a Dios por todos ellos, y le digo a la familia, familia, si hay un problema, hay que solucionarlo, familia, si tienes un hijo, si de pronto sale, termina un proceso, un muchacho, y vuelve y recae, no, hay que buscar el camino, hay que buscarle el camino, hay que volverlo a encaminar, esa es la perseverancia, esa es la lucha, a veces nos cansamos, a veces nos rendimos, le pido a la familia, el éxito de la recuperación, está en que ustedes se recuperen, el éxito de la recuperación, está en que la familia se recupere, si la familia se recupera, nos recuperamos nosotros, porque a veces está más enferma la familia que uno, y a veces la familia no escucha, a veces la familia no escucha, a veces la familia no se quiere dejar llevar, a veces la familia no recibe consejo, a veces la familia no desmonta todo el proceso que ellos llevan de un pasado, y empiezan a escuchar, para eso están los profesionales, la condición de nosotros es eso, brindar un consejo de vida, de vida porque lo hemos vivido, yo estoy aquí sentado porque yo viví, y le puse a mi mamá para que sepan que ella también lo vivió, y que también lo sufrió, pero también no perdió la fuerza, para sacar adelante a su hijo y a su familia, entonces es una gran bendición, escuchar esto, que hayan compartido conmigo hoy, lunes, este testimonio de vida, y cierro con decirle que el amor de mi madre, el amor de mi madre, fue la que me sacó de la adicción, el amor porque yo independientemente, mire, nosotros le hacemos más daño a la persona que más queremos, siempre el adicto le hace daño a la persona que más quiere, y yo quería tanto a mi mamá que le estaba haciendo más daño, entonces, ¿por qué? porque uno desafortunadamente es así, entonces tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que retomar nuestra vida, guiarla por un camino recto, y salir adelante, hoy me siento un hombre feliz, un hombre que, mire, ni yo esperaba estar a cambiar, o sea, yo a veces le pedía a mi Dios llorando que me hiciera cambiar, y no esperaba estar aquí, tener una excelente familia, tener unos hijos excelentes, tener una fundación, la soñé, mi mamá lo dijo, que la soñé estando interno en la fundación, lo material no, porque es que lo material, bueno, el coronavirus no ha dado cuenta que lo material, no es tan importante en este momento, está más importante la salud, el cuidarnos, y que este coronavirus nos ha enseñado a estar en familia, a compartir más en familia, a conocernos más, a veces estamos con nuestros hijos en la casa, durmiendo con ellos, viviendo con ellos, pero a veces ni compartimos, ni sabemos cuáles son los gustos de ellos, ni cuáles son las debilidades de ellos, a veces, pero este virus tiene un propósito Dios, y es un virus donde yo hoy conozco más a mi hija Steffi, donde yo hoy he jugado mucho más con Jose, donde yo hoy conozco a otro, a mi hijo Cheche, donde yo hoy conozco más a mi esposa, donde hoy, o sea, cosas que de pronto por nuestro trabajo, por salir temprano, por estar cuidando a los demás, más descuidamos a veces a lo de nosotros, entonces, todo tiene un propósito en las manos de Dios, las quiero mucho, los amo con todo mi corazón, ahora voy a entrar a brindar saludos, espero que esta haya sido una experiencia muy linda, le doy muchas gracias a Dios por mi madre, porque permitió que tuviera esta conversación con ustedes, y familia, a endurecer su corazón, o cambia o cambia, es su hijo, acuérdese que cuando venga Dios a este mundo, no le va a preguntar a usted, por cuánto dinero tiene, cuántas empresas tiene, te va a preguntar es, qué hiciste con tu familia, entonces, a luchar y a perseverar, pero también, a empezar un proceso ustedes, para que esto no le robe la paz, hay un problema, hay que buscar la ayuda, eso es la realidad de esto, pero que esto no le robe la paz, y que tampoco pueden dejar de ser ustedes, por estar cuidando a otra persona, entonces, Dios los guarde, Dios los bendiga, estoy conmovido totalmente, qué bendición, qué amor de mi mamá, qué linda ella, y que hasta hoy sigue orgullosa, y sigue perseverando, y sigue orando por mí, entonces, lo voy a dejar con los saludos, con Lili, ok, hola hola, bueno, buenas tardes para todos, recuerden por favor, compartir este video, por favor, y suscribirse en el canal de YouTube, Lili Contigo, por favor, suscríbase, ahí en mi Facebook, en el perfil, también está el canal, entonces, para que por favor, se suscriban, se llama Lili Contigo en YouTube, importante que podamos subir, suscribirnos, para que puedan ustedes, desde ahí, compartir estos videos, entonces, muchas gracias, qué buena tarde, qué buen momento, aquí estamos como, acércate un poco, mi amor, porque estamos como perdidos, ok, vamos a, a saludarlos, de verdad, que, que, hermoso tiempo, gracias por estar ahí, y sobre todo, realmente, se le, aguan a uno los ojos, viendo el poder de Dios, el poder de la fe, el poder de la recuperación, y realmente, si es posible, sea cual sea la situación, que estés viviendo en casa, si tienes a alguien, en adicciones, si quizás, has vivido la adicción, no dejes de perseverar, de buscar la ayuda, de hacer cambios, no te resignes, a vivir con el adicto, tienes que entender, que necesita ayuda, que está enfermo, y que tú, como persona cuerda, y coherente, estás en la obligación, de ayudarlo, de acompañarlo, y de protegerlo, entonces vamos aquí, a ver, ok, saludando a la profe Olga, la doctora Pilar, doctora Pilar, un saludo muy especial, vemos que estamos aquí, arreglando, está muy bien, a Marcela, a Toar, que bendició, Marcelita, Constancia Ortiz, Olga, Leal, Lina, Lina Leal, la señora María Cano, Carlos Guzmán, Constanza Ortiz, Fania Maza, se lo voy a ayudar a leer, al líder, porque no se puso las gafas, Natalia Cubillos, en Ibagué, Natalia, la señora Fania Maso, me conoce hace tiempo, nuestra amiga Talía, de Ecuador, de Ecuador, saludos Talía, si se puede hija, Alejandra Muñoz, Marcela Tobar, Fahir Cubides, en el Casanare, ok, vamos aquí, aquí, que pasó, muy bien, gracias a todos ustedes, Angie en Ecuador, Angiecita, Dios te bendiga, que bendición, Amparo Vargas, Johanna Castro, Johanna Díaz, todos ustedes, gracias, gracias por estar ahí, nos escriben desde La Plata, desde Ibagué, nos escriben desde Fusa, Bogotá, Bucaramanga, Dieguito, que bendición, Dios te bendiga, porque realmente, el fruto de la Fundación Caminando Hacia la Luz, tiene semillas, en todo el mundo, en Colombia, y en el mundo, Buena Jairo Carpa, chévere, también me conoces, Dios te guarde, Jairito Trilleras, Andrés Felipe Neiva, aquí nos escriben de Soacha, oh, Barreto, Buena Barreto, mi hermanazo, para adelante, si se puede, Felices 24 horas, Jairo Trilleras, María Estela, Jamie Magnolia, Reducados, Reducadas, Luisa Fernanda Sánchez, Don Libardo, desde Pitalito, Laura Jaramillo, Nibagué, Claudia Milena Líbano, Nibagué, Nicolás Cortés, saludos, Nico, saludos, padre, Ana Milena, Acevedo, Fahir, aquí dejo un amigo, Dios, Nico, Diego Nibagué, hola, hola, buenas tardes a todos, muy bien, excelente, por acá nos hacen preguntas, alguien me escribía, y si no se tiene mamá, ¿cuál será el motivo de cambio el adicto? Todos los seres humanos tenemos a alguien que nos ama. Alba, mi hermana, te quiero mucho. Y si no tenemos mamá, tendremos hermanos, tenemos tías, tendremos padres, tenemos a Dios, y lo mejor, nos tenemos a nosotros mismos, ese es el mejor motivo para cambiar, nosotros mismos. Tú tienes un granito aquí, mija, en mi recuperación, Dios te guarde. Ok, Fahir, Albi, muy bien, Lady Urrego, en el Líbano, Lady, bien, Juan Pablo Chaparro en Cúcuta, Chaparro, bacano, muy bien, oye, qué cantidad de amigos, Dios es bueno, Bucaramanga, Barranca, Bogotá, la doctora Adriana, Doner Bertalero Fusagasugá, Alberto Musia, Yuri Lara, desde La Plata, Giancarlo, Juan, Giancarlo, espero que estés bucioso. Qué bendición, tú también eres un testimonio grande. Gustavo Lindo de Armas. Buena, Gustavo. Saludes, Gustavo, Jamie, Natalia Sánchez, todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por estar ahí, Johanna Díaz, Osvaldo Hernández, muchas gracias a todos, de verdad que por favor, compartan estos videos, quedan subidos en el canal de YouTube, para que sean de bendición, y lo podamos entregar a otras personas, la señora Gladys Tovar, muchas gracias, Rosario Tálora, todos, de verdad que muchas, muchas gracias por sus comentarios, por hacer de este un espacio, y una oportunidad de aprendizaje, mañana estaremos con otro gran tema, mañana hablaremos de sexualidad, y vida en pareja, este tema me lo han pedido, me lo han pedido por el interno, entonces mañana estaremos hablando, de la sexualidad, y la vida en pareja, vamos a hablar de temas, como la comunicación, vamos a hablar de temas, de resolución de conflictos en pareja, no necesariamente, es un discurso solo para casados, no también, vamos a hablar de noviazgo, vamos a hablar de unión libre, de matrimonio, y de la sexualidad, dentro de la vida en pareja, Claudia, me saludas a Felipe, que Dios lo guarde y lo bendiga, bueno muchas gracias a todos, Dios los bendiga, Laura Jaramillo, te quiero mucho, recuerden seguir orando por esta causa, seguir orando por el mundo, que el milagro de la recuperación, para quienes lo tienen, sea su mejor tesoro, mil bendiciones, les amamos, y realmente gracias infinitas a ustedes, por darnos la oportunidad, de llegar a sus hogares, con estos hermosos mensajes, recuerden, suscribirse a YouTube, por favor, suscríbanse a YouTube, hay sorpresas, entonces no se desconecten, cinco de la tarde, mañana, sexualidad y vida en pareja, familia, antes de irme, antes de irme, quiero darle un agradecimiento, a varias familias, ellos nos quieren que diga el nombre, la vez pasada que llevé la charla, les dije que cualquier persona, que necesitaba, o que quería ayudar, en una obra social, podían también ayudar a la fundación, yo no, no pedimos dinero, pero sí, entonces le quiero dar gracias, a una señora, que es una, directora, de una gran universidad, en Neiva, que nos mandó una caja, excelente, con comida, con muchas cosas de aseo, que Dios le multiplique la alacena, igual, a una familia en Villavicencio, nos donó, una gran bendición, que Dios, igual, le multiplique, su alacena, igual, le multiplique, en salud, a un, también, señor, profesional, y con un gran empresario, de la ciudad de Ibagué, también, que Dios le bendiga, por esas donaciones, que nos están llegando, de una u otra forma, pues, nos sirven, llevamos ya, veintipico días, de cuarentena, todo mi equipo profesional, está en la fundación, están mis trabajadoras sociales, mis psicólogas, mis terapeutas, mi enfermera, están todas las personas, allá con ellos, también, así como están ellos, ahí, ahí están ellos, no han salido, no hemos salido, entonces, les pido, le doy mil gracias, a todas esas personas, que de una u otra forma, que Dios les bendiga, su alacena, igual, les sigo compartiendo, que si, tienen personas, amigos, compañeros, que de una u otra forma, quieren donar algo, aquí estamos, se comunican, con Lili, ahí les damos, por ser de entrega, por donde se pueda, en los medios, y aquí les recibimos, con mucho amor, Dios los guarde, Dios los bendiga, nunca, todas las noches, oremos, oremos, oremos por Colombia, oremos por el mundo, oremos, por todas las necesidades, que hay en este momento, en ese virus, y que le abra las puertas, a los gobernantes, para que puedan también, ayudar a muchas empresas, y que ojalá, no retiren a los trabajadores, sino que, le den la posibilidad, de que sigan, recibiendo su celdito, más en esta época, que lo necesitan, los amo, con todo mi corazón, Dios los guarde, los bendiga, un abrazo, rompe costillas, y te digo algo, si tienes, si no tienes problemas, no te los busques, y si tienes problemas, búscanos, te queremos, otra cosita, ya para terminar, si quieres ayudar, alguna fundación, ayúdalo, si tienes una fundación, en tu barrio, en tu ciudad, quizás no puedes hacerlo, con nosotros, o pienses que de pronto, aquí no, no necesitamos, no sé, qué sé yo, ayuda, hay muchas fundaciones, en todo Colombia, hay fundaciones, que están pasando, una situación difícil, no podemos, desabastecerlas, no podemos permitir, que se cierren, necesitamos seguir, atendiendo a los adictos, entonces, si usted puede ayudar, a una fundación, leciéndose a nosotros, porque mucha gente piensa, no, mi líder y la doctora, no necesitan, nadie conoce, ni sabe, no es tanto la necesidad, sino es no poder, no permitir, que lleguemos a un punto, de no tener, o no poder seguir ayudando, eso es lo que nos angustia, entonces, si ustedes, conocen alguna fundación, y quieren ayudar, también lo pueden hacer, en la ciudad, donde tú estés, no solo con nosotros, pero ayuda a la causa, de la rehabilitación, necesitamos más centros abiertos, más IPS, más comunidades terapéuticas, Dios los bendiga, los amamos mucho, muchas gracias, y recuerden, sonreírle a la vida, Chaito, gracias para todos, gracias a todos, y para todos, y para todos, Dios los bendiga,